De la marimba, de chavalos, de la tirza, este tal Pincho se la gana a los demás. Con sus diez años no cumplidos todavía, estos presterios son pocos de su edad. Mientras su mamá se penquea y en la rebusa, Pincho se baja como todo un sayacal. Mañana es tarde, vende bolis en los buses, para que puedan tus hermanos estudiar. ¡Que viva Pincho, Pincho Barrio! ¡Que no viva aquí de mi ciudad! ¡Que vivan todos los clavos de mi tierra! ¡Que no viva aquí sobre su habilidad! ¡Que viva Pincho, Pincho Barrio! ¡Que no te olvidarás! 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 Joaquín Carmelo vino a hacer solo un hombre que le pusieron en la fila bautismal. Pero su nombre de combates y barriletes se cae al pelo con su personalidad. Hay que en el ofendido desde el terremoto, hacerle cosas a ese equipo de un campeón. Por un cheliz y hacia un cometa prodigioso, para ponerle un peligrabo al control. ¡Que viva Pincho, Pincho Barrio! ¡Que no te olvidarás! ¡Que no te olvidarás! ¡Que viva Pincho, Pincho Barrio! ¡Que no te olvidarás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!